Hola chicos, acá va a ser el Mente2 en un nuevo video Primero, de fondo, estamos viendo el gameplay de JSBB que me lo prestó para este video En la descripción dejaré el canal de él Bueno, este video es de información del Call of Duty Black Ops 3 Primero, el modo cine, buena vuelta, eso es muy bien para los youtubers Para que cuando uno no tenga la captura ahora conectada, pues vaya al modo cine y lo vea Segundo, el matchmaking viene por conexión y no por proporción Es muy buena, es como la conexión de Call of Duty Black Ops 3 o de Black Ops Y no como el Advance Warfare que es bastante caca esa conexión Cuarto, la versión alfa podrá ser jugada en la E3 Y la beta, pues ahorita, más adelante les diré eso Seis, se filtra la versión deluxe que trae el Season Pass y contenido descargable Y pues el juego, ¿no? Obviamente Está aproximadamente unos 100 o 100 dólares 100 euros, 100 dólares A ver, séptimo Selección de personajes Séptimo no, estábamos con el tercero, ¿no? Ya está un poquito adelantado, pero no pasa nada Hay selección de personajes, especialistas se llaman Todos traen algo especial hasta todos Es decir, que si es una mujer o un perro, pues ladra, ¿no? Obviamente Se llama... los personajes se llaman Ruin, Seraph, Outrider, Reaper y Reaper Esos son los cuatro Uno tiene Gravity Spikes, que eso lo vimos en el trailer El arma Anilator, que es un revolver Y el arco, que está compuesto con flechas explosivas Explota Y la torreta que saca el brazo, ¿no? Hay un editor de camuflajes Que... para el arma, ¿no? Se va a ir en tres Lado izquierdo, lado derecho y la parte de arriba Cada una se va a poder personalizar con 64 capas Y personalizas tu camuflaje del arma Es decir, que cada uno puede tener su camuflaje del arma Y lo más chévere es que uno puede tener como... Digamos, quiero esta parte de roca verde O sea, va a estar muy chévere Los movimientos Hay nuevos movimientos como poder bucear Como... poder bucear y disparar Al mismo tiempo Caminar de la pared Deslizarse Y... bueno Más o menos así Se filtran varias armas En el... en el trailer Como... La AK-12 La SCAR-PDW La UTS-15 UTS-15 Y la PDR Hay varias rachas de puntos Obviamente el UAV Un nuevo carrito Como el RC-XD Pero se va a llamar HC-XD Que es una rueda Que uno la maneja Que mata a un jugador Y lo destroza vivo Hay un drone cazador Que se llama Gureite Hay otro que se llama Mother Chip El helicóptero que podrá ser utilizado Hasta por tres jugadores Ojalá que no sea una... Una basura como el Warbeard Del Call of Duty Advanced Warfare Va a haber una torreta La unidad G1 Soldado que... Es un soldado que nos cubre Me imagino como un perro Y... O un perro O un drone escolta, ¿no? Esos son los que se han filtrado ¿Qué más les cuento? Para PC4 La reacción va a ser en 1080p Con 60 frames por segundo Para PC con hasta 4K Y lo que no soporte la tarjeta de video Los frames por second O sea que si uno tiene Una Crossfire Una SLI Pues le va a 600 frames por segundo, ¿no? Y en Xbox One Todavía no se sabe Pero hay rumores De que se va a hacer en 920 En... Digo, en 980 Y en 60 frames por segundo, ¿no? ¿Qué más les cuento? Lo que... Más... Mucho Lo que acabó de salir Prácticamente hace unos... Unos minutos Es que... Si vieron todos el teaser De... Del Call of Duty Pues... El 6 Del 21 O sea en Junio 21 Saldrá la beta En otro video Les comentaré más sobre esto Lo tengo que hacer Un poquito resumido De video del gameplay Porque no tengo más gameplay Entonces Like for it Si les ha gustado este video Si quieren más información Se la subiré muy pronto Que hay bastante Para el canal Hay bastante Y hasta luego